Van a apoyarnos... Astrid Pérez volvió a reiterar en Café de Periodistas que el Partido Popular está dispuesto a dar su apoyo a favor de la modificación puntual del Plan Especial de la Ageria, pero con la condición de que haya informes favorables. El expediente hay que formalizarlo de una manera legal. Hasta ahora, desgraciadamente para el Partido Popular, el gobierno del Cabildo de Lanzarote ha sido incapaz de formalizar un procedimiento conforme a la legalidad. En tanto en cuanto el procedimiento de modificación puntual número uno esté cumplimentado y tramitado conforme a la legalidad, el Partido Popular votará a favor de una decisión política, que es la que hemos manifestado siempre. ¿Queremos industria alternativa? ¿Queremos una industria del vino? ¿Sí o no? Pérez se ha sumado a la preocupación de inversores y gestores de que se produzca un cuello de botella en la administración cuando se trata de sacar adelante ciertos proyectos. Pérez critica la parálisis de Arrecife y reconoce la saturación de la oficina técnica Antías que impide impulsar el plan de modernización. Una de mis propuestas que yo llevé si era alcaldesa de Arrecife es plantear un organismo autónomo, un organismo autónomo de urbanismo, porque evidentemente hay un problema técnico. En algunos sitios hay problemas políticos, falta de voluntad política, pero en algunos otros ayuntamientos lo que no falta es falta de voluntad política, lo que hay problemas técnicos. La presidenta del PP también hizo hincapié en el excesivo protagonismo que adquieren ciertos técnicos de la administración. Yo reivindico que estamos en una democracia y no en una tecnocracia. Y hay técnicos, oye, que esto de tener el poder político y en la sombra, y en la sombra les gusta mucho. Con lo cual aquí se hace lo que yo digo, como lo digo y además encima no doy la cara. Con respecto a la campaña electoral, el Partido Popular mantiene la cautela aunque sea la fuerza más votada según los sondeos y reconoció que la relación institucional entre el Estado y Canarias ahora es buena y eso se materializará en más inversiones.